Estuvo desatento el árbitro de él, ¿no? Para mí tenía que haber sancionado una falta. Danubio Tattoo, la más fiel Danubio Tattoo, tatuaje con Jesús, arte y calidad. Danubio Tattoo, visitanos en nuestras redes sociales. Con la pelota Martín Rhea, ahí viene saliendo Martín Rhea del fondo con la pelota. En todo esto es terreno danubiano. Levanta la cabeza y tiene que apoyarse un poco más atrás ahora con Lucas Ferreira. No se descuelga ninguno de los volantes. Ahora por izquierda se muestra Kevin Lewis para evitar el pelotazo. La pelota que va hacia Santiago Echevarne, que está volcado a la derecha. Ahora sí, largo envío de Echevarne, buscando a Sebastián Fernández que la va a pelear. La pelota se va a ir afuera, no. La Justito la manoteó y la viene sacando el jugador que arriba del fondo. Ahora intentamos por sí, le recupera el cepillo. Franco González que juega de zapato rosado. Le viene de la derecha al medio, ahí viene el cepillo. Sigue el cepillo, amaga para un lado, amaga para el otro. Abre con Jalen a la derecha, la pelota que va para Rafa. Rafa que viene tocando de primera, viene metiendo al medio Sebastián Fernández. La pelota rebota en el jugador de la luz, en el número 8 que es Viera. Y al lateral sobre la olímpica, corresponde a Danubio. Lo va a poner dentro del área y en órbita Rafa Jalen. Pone la pelota, altura del punto penal, va a saltar Leandro. No llega, le queda de frente a Villán. Le vuelve de cabeza a Sebastián Fernández. Se pivotea, aguanta, toca al medio, tira. Gol. Gol. Sarmiento, 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 Sarmiento. El gol de Danubio. Ganar son Sarmiento. Pivotó notable Sebastián Fernández. Le entregó a la pelota Sarmiento que definió notable. Ante la salida de Coleman. Y en cuanto, y en cuanto, y en cuanto. En tres minutos de la primera, Danubio está ganando 1-0. Y qué lindo que viene un café a esta hora con el frío que hace. Y se lo puso el colombiano contra el poste izquierdo del paraguayo. Arquero de la luz. Lo dijo el disco en su relato. Todo parte por inspiración. Por la velocidad del cepillito que por derecha hizo estragos. Un rebote que va afuera y ahí, entre el pivoteo de papelito y la ejecución de Janenson Sarmiento. Se abre el marcador sorpresivamente para la luz. Gana Danubio 1-0 de visita. Frío como la noche. Así definió el colombiano Janenson Sarmiento. Mano a mano con José Colman. La puso contra el palo izquierdo tras gran asistencia. Pega primero y de arranque Danubio que gana 1-0 en el Palermo. Primer gol en primera división de Janenson Sarmiento. ¡Vamos, Danubio todavía! Ay, Alvarito, si yo te digo tres minutos como querés arrancar, bueno, me parece que uno anda tan lejos del sueño, ¿no? No quiero estar lejos del sueño, es realidad. Cúbale Danubio, como lo vaticinaba hacía un momento un hincha, que iba la vaticinaba de Sarmiento. ¿No me digo? Sí, sí, lo escuchamos a todos. Lo escucharon todos cuando vaticinó dos goles de Sarmiento. ¡Ah, qué lindo entonces! Dígale, pregúntele lo número 5 de oro. Que ando pelado y me vendría bárbaro, Alvarito. Me vendría bárbaro. Ahora hay tiro libre que pita la... ...cortesía. Francito, hace un momentino 20, esquina de Italia, teléfono 2480-7827. En el coche 930 de Cusa también, escuchando, vamos, Danubio todavía. Largo envío de Mauro, devuelve carrera de cabeza. La viene recuperando Juancito Millán que deja para Rafa Haller. Este es para el Capi, el Capi de primera para el Cepi. El Cepi aguanta la pelota, gira, levanta la cabeza y pone en carrera a Rafa Haller por derecha. Se le iba larga Rafita, gana el aplauso de la gente. Y el aliento de los danubianos, el aliento de la mafiente, los danubestón, que se hace sentir acá en el Palermo. Danubio, tatu, la mafiente, danubio, tatu, tatu, que coge su arte y calidad. Danubio, tatu, visitanos en esta... La pelota para Sarmiento al medio, tira... Gol... 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 En el mecho, escuchando el percho, en un bracito, en un bracito, en un bracito, en un bracito... Gol de Danubio, el segundo de la franja. El mecho, Sarmiento a los 39, dice que Danubio está ganando 2 a 0. Bueno, dos tazas de café colombiano calentito sobre el arco de la luz, que hace definitivamente el cortocincuito en el equipo Aires Puros. Brillante, como la luchó el Rafa Haller ahí en el área para que derivara la pelota para el colombiano y con tiro bajo. Se le cuela en el poste derecho del arquero Colman, es el segundo de Danubio, afirma su victoria, reafirma este triunfo que está haciendo las cosas mejor que su rival. Gol, 2 a 0, gana Danubio y está bien. Al ritmo de Bercho y con el sabor del café bien colombiano y bien cargado. Otra gran definición primero, la notable asistencia de Rafael Haller, que como buen lateral fue hasta el fondo, metió el centro del medio. Y el colombiano Hanenson Sarmiento, otra vez, querés café. Acá tenés la segunda taza, gana Danubio. 2 a 0, 2 a 0 en la noche del Parque Valle. Segundo gol oficial de Daneson Sarmiento. Vamos, Danubio, todavía. Ay, Alvarito, Alvarito, Alvarito. Y, 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 y. ¿Qué tal, nene? Gol de Sarmiento, te escucho, nene. Qué bolazo, Nico, la gente está en Sarmiento. El segundo gol. Y parece que se van los tres puntos para la curva. Aquí, y ahora, vamos, Danubio, todavía, la voz de todos los bergaros por Fénix. 13.30 en el emisora popular, siempre Fénix. Acá, la empresa come, los obvios de la empresa.